Música Aquí estamos grabando como va a morir un compañero nuestro por hacer un favor Tenemos en el rincón izquierdo a Roll Stop, 74 kilos Y a la derecha el gallego de Galicia, UPS, que es también repartidor de a domicilio de transporte Cuando veráis Esto va a ser el lato Si Oh, espérate, espérate Mata a los gallegos Que me mata Dale, fíjate 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 Él ha matado Los Mata a los gallegos Los No